¡Muy buenas, Naturlovers! ¿Qué tal estáis? Soy Marta Marcet, naturópata, fan número 1 del cuerpo humano y la encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. En el vídeo de hoy continuaremos aprendiendo sobre la microbiota intestinal. Hoy abordaremos cómo las bacterias intestinales pueden regular también nuestro peso y nuestro metabolismo. Impresionante, ¿verdad? Como veis, el papel de la microbiota se extiende a tantos factores de nuestra salud que vale la pena cuidar de nuestras bacterias. ¿Aprendemos sobre nuestro metabolismo y cómo regularlo desde nuestras bacterias? Pues no te pierdas este vídeo donde trataremos en profundidad sobre este tema y os daré tips para poneros manos a la obra con vuestro metabolismo de forma natural. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. Muchas voces ya reclaman que se reconozca la microbiota intestinal como un órgano más de nuestro cuerpo. Y tiene sentido, porque como hemos ido viendo en los vídeos anteriores, las bacterias intestinales tienen muchas funciones, tantas como el hígado, el riñón o cualquier otro órgano. Así como una microbiota saludable puede hacernos más felices, también puede facilitar que tengamos un peso saludable y un metabolismo equilibrado. Muchas veces pensamos que nuestro peso corporal es simplemente el resultado de tanto como, tantas calorías gasto. Pero el metabolismo es mucho más complejo que esta afirmación tan simplista que hemos creído durante mucho tiempo. Ya sabemos que la fórmula de bajar calorías que consumimos y hacer cardio para gastar más no funciona a todos por igual y a veces sus efectos son solo momentáneos. Esto es debido a que nuestro metabolismo, la forma en que absorbemos, guardamos y quemamos energía, es un sistema complejo de factores que tiene muchas variaciones entre individuos y que depende de mucho más que solo lo que comemos y quemamos. Uno de estos factores claves es el estado de nuestras bacterias intestinales. Hoy en día hay investigación abundante sobre la relación microbiota-metabolismo y sabemos, por ejemplo, que las personas con obesidad tienen un perfil concreto en su intestino. Estas personas acostumbran a tener una familia de bacterias intestinales, los firmicutes, más elevados que otra familia, los bacteroidetes. Otros estudios nos hablan también de un aumento en estas personas de arqueas metanogénicas y otros de un descenso de algunas cepas como la L-gaseri. También se sabe que en la experimentación en laboratorio los sujetos sin microbiota o microbiota muy pobre tienen muchísima más facilidad para convertirse en obesos siguiendo la misma alimentación que los sujetos con microbiota extensa. Los mecanismos por los cuales la microbiota incide en el metabolismo parecen ser varios. Uno principal tiene que ver con los mecanismos orgánicos para extraer la energía de la dieta y para almacenarla en los adipocitos a través de la modulación de los genes implicados en el metabolismo de lípidos y glúcidos. Es decir, las bacterias intestinales activan y desactivan genes que pueden aumentar la capacidad de guardar energía en forma de grasa o quemarla con más facilidad. El segundo mecanismo tiene que ver con nuestra bilis. La bilis tiene un papel muy importante en la absorción y eliminación de grasas. Las bacterias intestinales pueden hidrolizar parte importante de los ácidos biliares y estimular su eliminación por las heces, evitando así su reabsorción. Este mismo mecanismo ayuda a regular los niveles de colesterol. Las últimas investigaciones también nos hablan que las bacterias y los postbióticos, las sustancias que generan como el butirato, pueden incidir en las señales de saciedad. Nuestro organismo genera señales que nos avisan de si necesitamos comer en forma de sensación de hambre y si ya tenemos suficientes nutrientes en forma de sensación de saciedad. En ocasiones, estas señales pueden no llegar de forma fisiológica y dificultar que nos sintamos saciados. La microbiota también regula estos estímulos y nos ayuda a tener un sistema de señales de hambre y saciedad saludables. Y finalmente, la relación que os comentaba en el vídeo anterior sobre microbiota e inflamación también repercute en la regulación de glucosa e insulina en sangre. Uno de los efectos de la inflamación de bajo grado es la resistencia a la insulina, que facilita el aumento de grasa abdominal y la diabetes tipo 2. Como puedes imaginar, vivimos en la cultura de la imagen y la dieta. Todo lo que envuelve la pérdida de peso genera mucho interés. Es importante cambiar la concepción de la pérdida de peso por motivos estéticos a invertir en nuestros hábitos y alimentación para ganar en salud y tener un peso saludable según nuestras características personales. Para ello, más que dietas agresivas, podemos empezar por nutrir nuestra microbiota, que incidirá en nuestro metabolismo y salud en general. En concreto, para el tema que hoy tratamos son indispensables los prebióticos. La fibra dietética es la comida preferente para nuestras bacterias amigas, pero además aumenta nuestra saciedad y ralentiza la absorción de colesterol y los azúcares. Para ello, necesitamos llenar nuestros platos de prebióticos. Como mínimo, un 50% de la comida y de la cena debería estar llena de espárragos, setas, alcachofas, cebolla, puerro y hoja verde. Y deberíamos comer de forma habitual también legumbres, avena o tubérculos. Un truco para aumentar los prebióticos en nuestra alimentación es tomar almidones resistentes, que los conseguimos cocinando los tubérculos como patata y boniato y dejándolos enfriar. Las cepas probióticas más estudiadas en relación al metabolismo son el L-gaseri, el L-rhamnosus y el L-acidophilus. El peso puede ser una excusa para emprender un viaje hacia una vida más saludable. Si así es, ¡bienvenido sea! Y tu microbiota te lo va a agradecer. ¿Cuántas cosas puede hacer una microbiota saludable por nosotros, verdad? Pues aún no hemos acabado. En el próximo vídeo conoceremos el sistema inmunitario intestinal y toda su relación con las bacterias. Nos vemos en el próximo vídeo para conocerlo. Recordaros como siempre que si tomáis medicación, tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tienes alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. ¡Hasta pronto!